Hola, soy Fernando Prada. Tengo una empresa dedicada al servicio de cibercafé, sala de videojuegos y papelería. Decidí no desaparecer. Mi negocio se dedica principalmente al sector de las comunicaciones y el entretenimiento. Tenemos los servicios que prestan un café internet, como el servicio de fotocopiado, el servicio de escáner, FAS, llamadas internacionales, también tengo el área de la sala de videojuegos y la papelería. Los cafés internet se han convertido en un espacio importante para todas aquellas personas que no tienen acceso a la conectividad y precisamente los cibercafés. La mayoría de la población que atrae son los jóvenes. Actualmente, las tecnologías que uso para administrar mi negocio son el WhatsApp y el chat de Facebook. A través del chat de Facebook utilizo lo que es la sala de videojuegos. La tecnología que me aporta es un contacto directo con el cliente y eso permite un servicio totalmente de alta calidad. Es llegar a comprender qué es lo que necesita el cliente y cumplirle esa necesidad. Hoy en día, a través de los dos grupos que manejo, el negocio es totalmente dinámico y prácticamente le sé hasta los apellidos de todos mis clientes. A través de las tecnologías del WhatsApp, de la aplicación de WhatsApp y la aplicación de messages de Facebook, mi negocio es totalmente rentable. No desaparezcas, ¡transfórmate!